En ti, oh Jehová, me he refugiado Inclina tu oído y sálvame Me libraste de la muerte y del pecado Y de ti siempre será mi alabanza En Dios está mi salvación Mi roca fuerte, mi castillo y mi refugio Dios, en Dios está mi salvación Mi roca fuerte, mi castillo y mi refugio Dios En ti, oh Jehová Me he refugiado Inclina tu oído y sálvame Te libraste de la muerte y del pecado Y de ti siempre será mi alabanza En Dios está mi salvación Mi roca fuerte, mi castillo y mi refugio Dios, en Dios está mi salvación Mi roca fuerte, mi castillo y mi refugio Dios, en Dios está mi salvación